Continuamos el recorrido por la plaza La Candelaria, está la policía con su nuevo uniforme. Continuamos el recorrido, la gente en las calles. Esta es la plaza Candelaria, mire, esto es impresionante. Esto es como un mercado persa, mire, aquí la gente jugando, dominó, jugando ajedrez. La gente en la calle, esta es la verdad de Venezuela. Qué bien luce el uniforme del Policía Nacional con su boina roja. Venezuela quiere paz, Venezuela quiere tranquilidad. Así de sencillo. Y Venezuela tendrá paz y Venezuela tendrá tranquilidad. Nos estamos preparando, invito a toda Venezuela, jueves 27 de julio, Avenida Bolívar. Vamos a hacer un acto maravilloso de reafirmación de la paz, de la constituyente. Preparándonos para la paz, la constituyente, el 30 de julio va a ser el hecho histórico más importante que va a desencadenar la esperanza, el reencuentro, la reconciliación. Ha puesto todo a la constituyente por la paz y la reconciliación de Venezuela. Y es una apuesta que vamos a ganar entre todos y todas. Venezuela trabajando. Hoy, miércoles 26 de julio. Pa' que vos veas ahí. La constituyente. Sí va. Más nada.